Acerca de cuánto nos va a afectar la crisis mundial por el coronavirus y también por la caída en los precios del petróleo, porque se juntaron. Los males nunca vienen solos, siempre se hacen acompañar de otros males. Vamos a esperar, estamos haciendo las valoraciones, los técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar menos afectados que otros, eso sí lo puedo decir. Porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes. O sea que lo poco o mucho que se tenga se va a distribuir mejor con justicia. Antes había una muy mala distribución del ingreso.